Eirisla Gomera 2 y Eirisla Gomera 4 se encuentran justamente trabajando en la zona de las Dehesas. Coordinador 3, Abraham, se encuentra coordinando medios aéreos para intentar que el avance del fuego vaya descendiendo de la cura más despacio. Mientras tanto, Eirisla Gomera 2 y La Palma 4 vamos a realizar una línea de defensa dirección los pinos que encontramos justamente ahí enfrente. Para continuación, por flanco, vamos a ir quemando toda esta parte por donde viene descendiendo de recula más esta parte para consolidar el flanco que tenemos ahí.